¿Qué le quieres decir a la gente que te juzgó? ¿Y qué le quieres decir a esas personas que están esperando de conocerte para decirte ¡Hey! Yo te admiro, como te admiro Gabriel, yo a ti. Ay, gracias Gabriel. Pues mira, muchas personas a través de las redes me han pedido perdón y me han dicho, juzgamos muy duro a Mario y a ti. Los juzgamos muy fuerte. Discúlpenos por haberles hecho tanto daño, por no haber creído en ustedes. Ahora les creemos, los amamos y los abrazamos. Y me dicen, Mario y tú merecían haber ganado la Casa de los Famosos. Porque el día que yo estaba con Mario para salir de la casa, le dije, ¡ay! Estamos viviendo lo mismo que hace 25 años. Me hubiera encantado llegar contigo a la final. Yo quería llegar a la final con Mario. Porque era como un regalo de la vida, después de todo lo que pasó. Y cuando le dicen, te regresas a la casa y me dicen que yo me voy, ¡uy! Sí me pasó por la cabeza y dije, ¡ay! No llegué con Mario a la final. Y entonces, cuando salgo, digo, ¡ay! Ya perdí, perdí otra vez. Entonces llega mi hija y me dice, mamá, te admiro tanto, tanto. ¿No tienes una idea? Mi mejor amigo se cuela porque no te dejan ver a nadie. Gracias. Se cuela a mi mejor amigo y me dijo, ¡lo lograste! La gente te ama. ¡Wow! Y yo, ¿qué? Pero sí estuve una semana. Y entonces me llevan al hotel porque te dejan todo un día sola y no me dijeron mi celular. Dije, ¿qué hice? Sí lo logré. La gente me ama, pero sí estuve una semana, no puedo demostrar nada. Y al otro día que voy y la gente me dice, con solo una semana nos lograste ganar. Te amamos, te adoramos. Y no sabes la paz que yo sentí. Que dije, ¡wow! Lo logré, lo logré. Aunque sí me hubiera gustado llegar con Mario en la final, con mi equipo team, pero gané mucho. Gané muchísimo y me siento tan querida y tan respetada por el público. Y que ahora que me he quitado mis redes sociales que dicen, ¡otra vez la queremos destruir! Y dije, y tú me lo dijiste, ¡no! No te caigas y ábrela otra vez. Y la voy a abrir otra vez y no me voy a caer y voy a salir adelante. Y cuando Mario salga y vea todo el amor que nos tiene, que lo logramos, ¡uf! No sabes qué. Tengo de abrazar a Mario y decirle, ¡lo logramos! La gente ya cree en nosotros. Me ha cambiado la vida para muchos. Estoy muy, muy agradecida con el público, con la casa, los famosos, con Televisa. Porque ya gané. Volví a ganar porque mi abogado me dijo, no, tú ganaste hace 25 años. Porque lograste demostrar que eres inocente. Después de 25 lo volviste a corroborar. Ya ganaste, Paola. Y sí, ya gané. Y yo le dije a mi hija, yo ya me puedo morir en paz. Tengo una hija maravillosa, una familia maravillosa, amigos maravillosos. Este gran proyecto, el público maravilloso. O sea, yo ya me puedo ir y dejar huella. Porque era lo que yo quería, dejar huella en México. Y decirle a las mujeres, ¡ámense! No se dejen y salgan con todo. Entonces, lo logré, Gabriel. Lo logré y estoy súper feliz. Mira, ahora estoy contigo. He logrado grandes entrevistas que yo quería. Mi canal de YouTube. Hice un libro. O sea, he hecho varias cosas. Y ya volteé al pasado y digo, no, pues sí, ya lo logré. Ya hice mucho. Tengo mucho que dar todavía. No me voy a rendir porque me lo dijiste. No me voy a rendir. Voy a seguir luchando. Y cada vez que doy una entrevista, me doy cuenta de lo que he logrado. Y me lo recuerdo. Me lo recuerdo todos los días. Y te aplaudo. Muchas gracias. Bravo. Gracias. Paola Durante. Nos vemos en el siguiente episodio. Hay mucho que platicar. Les prometo un nuevo episodio. Por favor, regresa. Gracias. Gracias a ti. Ay, no manu. No ya, ya, ya. No. ¡Gracias!